No es tan bonita, tampoco es fea, pero tiene algo que a mí me gusta Mis esperanzas nacen de mi alma, nacen con fuerza y mueren con calma Pero la vida marca un destino, tarde o temprano caemos en él Y la mentira trae problemas que solo el tiempo sabe borrar Pero la vida marca un destino, tarde o temprano caemos en él Y la mentira trae problemas que solo el tiempo sabe borrar Que solo el tiempo sabe borrar Que solo el tiempo sabe borrar